El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en breve iniciarán los trabajos para rescatar los cuerpos de los 65 mineros que quedaron enterrados en la mina Pasta de Conchos desde el año 2006, pues es un compromiso de su gobierno. El gobierno dejará de ser, por autoritarismo o por omisión, el principal violador de los derechos humanos. Desde los primeros días del gobierno, y aquí doy respuesta sobre una petición, iniciaremos el rescate de los restos de los 65 mineros que aún yacen en el socavón de la mina Pasta de Pasta de Concho, para satisfacer el anhelo más entrañable de sus familias y reafirmar la vocación humanista de todos los mexicanos. Eso fue lo que dije el 26 de enero del 2012. Vamos a cumplir esto. Acompañado por el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Zoe Robredo Aburto, y de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, señaló que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva. Esto es un avance importantísimo. Y primero, se había aprobado para todos los trabajadores en general, sin incluir a los trabajadores al servicio del Estado, y ya se logró también que deban elegirse dirigentes de sindicatos de trabajadores al servicio del Estado. Esto es lo que tiene que ver con el apartado B. Incluye la elección de dirigentes de maestros, por ejemplo, con voto libre y secreto. En el tema de la reforma educativa, López Obrador señaló que aunque todavía no está decidido, se repondrá el proceso legislativo y confía en que se definirá en un periodo extraordinario de sesiones, que se lleve a cabo lo más pronto posible. En conferencia de prensa, el mandatario federal rechazó que haya alguna enfermedad o epidemia en el país, relacionada con el ingreso de las caravanas centroamericanas a territorio nacional. Y aquí informo, porque tengo elementos para decirles que no tenemos ningún problema de enfermedades o de epidemias, porque se sueltan rumores que no hemos tenido problema, casos muy aislados que no significan ningún riesgo para nada y que estamos buscando ordenar la migración, proteger a los migrantes y garantizar los derechos humanos. Y al mismo tiempo, mantener una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, no pelearnos, una relación de buena vecindad. Eso es lo que estamos planteando.